Hola amigos, ¿cómo estamos? Pues nada, aquí estamos de nuevo y nada, hoy he preparado una nueva receta. Hoy he preparado un arroz con leche, pero lo voy a preparar con castaña, que a mí me sale piquísimo. Así que lo voy a preparar para que ustedes vean lo sencillito que es, que además lo rico que está de comer. Venga, vamos a preparar. Bueno, vamos a preparar un arroz con leche buenísimo. Lo vamos a preparar con castaña. Le voy a echar al arroz con leche castaña espilonga. Mira, las castañas ya las he tenido en remojo toda la noche. Y voy a utilizar 100 gramos de castaña ya remojada. Y nada, la vamos a hacer con el arroz con leche, que está riquísimo este postre. Bueno, en este caso voy a echar el medio litro de agua a hervir. Cuando esté hirviendo vamos a cocer un poquito el arroz, como unos 10 minutitos. Y le damos un hervor de 10 minutos y luego ya lo echamos en la leche. Vamos a hervir el agua. Bueno, ya tenemos el agua hirviendo y le vamos a poner un pellizquito de sal. Y le vamos a añadir el arroz. Un cuarto litro o y un cuarto kilo de arroz redondo. Y lo vamos a dejar que hierva unos 10 minutitos. Luego ya lo sacamos y ya lo preparamos en la leche. Lo dejamos hirviendo. Cuando empiece a hervir, una vez que empiece a hervir ya, lo dejamos 10 minutitos hirviendo. Y ya lo retiramos. Bueno, mientras que se va cociendo el arroz, vamos a echar en esta olla 3 cuartos litros de leche. Le vamos a poner una cascarita de limón, una ramita de canela y le vamos a poner una tacita de azúcar que más o menos tiene 140 gramos de azúcar. Y lo vamos a llevar a fuego que hierva y cuando esté hirviendo le añadimos el arroz. Bueno, pues ya he cocido el arroz. Lo he tenido 10 minutos y ya está listo. Ahora lo vamos a echar en la leche que ya tenemos hirviendo. Bueno, ya tenemos la leche hirviendo. Echamos el arroz que ya lo hemos precocido y le añadimos las castañas. Y lo dejamos que cueza junto con el arroz. Y una vez que esté ya todo tiernecito, que no esté muy pasado, que esté el arroz enterito, lo apartamos. Bueno, pues ya el arroz está listo. Ya está en su punto y lo vamos a apagar y lo vamos a dejar reposar. Lo apartamos. Y lo dejamos reposar. Bueno, pues ya ha reposado el arroz. Ha funcionado bien con la ramita de canela y de limón. La cascadita de limón se la vamos a sacar. La vamos a quitar. Y ya lo tenemos listo para servir. Todavía está calentito. Y nos lo vamos a ir sirviendo en nuestro cuenco de cristal. Lo ponemos con castañita. Y ahora vamos a dejar que se vayan friando. Tiene una pinta y huele delicioso. Le vamos a poner un poquito de canela molida por encima. Un toquecito. Tiene una pinta deliciosa. Huele. La más de bien. Al limoncito y a la canela. Bueno, pues mira cómo ha quedado mi arroz con leche con castaña. Qué buena pinta. Ha quedado delicioso. Tiene una pinta riquísima. Así que animaros y hacerlo porque es una receta muy sencillita de hacer y de comer. Está buenísimo. Pues nada, ya sabéis, si os ha gustado, no olvidéis darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal. Hasta otra. Adiós. Adiós.